Dedicar esta canción Cantando no hay reproche al que nos duela No se puede mal decir o bendecir Como si cada luna se despega Y el sol se desvane a salir Y hago, quiero, quiero y yo te espero Ya quiero sonreír, quiero y yo te espero Si vamos a tocar, yo soy primero Y al sol que ellos toquen de bailar Y a ti hay en la delante, yo soy humano Solo tocar las marcasas de ver Y tú vas a saber que siempre estamos No vuelvas que hasta aquí te haré Verde Gran delante Vil Shapiro ¡Gracias!